¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, niñas y niños del tercer y cuarto grado de educación primaria. Mis saludos también para las madres y padres de familia. Es muy grato encontrarnos en este tu programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Vilma y junto al profesor Ronnie y a Yanira y Oscar, los acompañaremos en esta aventura de aprender. ¿Qué tal, Ronnie? Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes a todas y todos. Yanira y Oscar, ¿qué les parece si antes de iniciar las actividades de hoy nos recuerdan algunas recomendaciones? Buenas tardes, profesor. Claro que sí. Antes de iniciar, debemos recordar que es necesario seguir con las medidas sanitarias para protegernos de la COVID-19. Y la forma más segura y efectiva de estar protegidos de la COVID-19 es vacunándonos. Millones de personas ya se han vacunado en el mundo contra la COVID-19. ¡Únete a ellos! Buenas tardes, yo les recordaré a nuestras amigas y amigos que deben tener listos todos los materiales que necesitan. Un lápiz o lapicero, regla, tijera, colores, su cuaderno o algunas hojas de papel que le sobraron el año anterior. Además, pueden pedirle a un familiar que los acompañe durante todo el programa. Ahora vamos a conocer cuál será el título del programa de hoy. Explicamos por qué las vacunas deben reunir ciertas características para protegernos de las enfermedades. Y nuestro propósito será explicar por qué las vacunas deben reunir ciertas características para protegernos de las enfermedades. Para lograrlo, desarrollaremos las siguientes actividades. Primero, reflexionarán a partir de una situación sobre la vacunación. Enseguida, se problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, relacionarán y analizarán información sobre por qué las vacunas deben reunir ciertas características para protegernos de las enfermedades. Después, redactarán nuevas ideas y las contrastarán con aquellas que tenían anteriormente. Finalmente, elaborarán un texto acompañado de dibujos que permitan explicar por qué las vacunas deben reunir ciertas características para protegernos de las enfermedades. Y nuestra evidencia de hoy será un texto y dibujos que permitan explicar por qué las vacunas deben reunir ciertas características para protegernos de las enfermedades. El cual, que después de escribirlo, lo presentarás a tus familiares. Niñas y niños que nos acompañan, preparados para iniciar, empezamos entonces. Yanira y Óscar, ¿ya están listos ustedes también? Sí, profesora. ¡Ya estamos listos! Yanira y Óscar, ¿qué les parece si recordamos cuál era la situación que presentamos el programa pasado? Profesora, yo recuerdo que el papá de Carlos no quería vacunarse porque ya se había enfermado de COVID-19 el año pasado. El programa anterior nos ayudó a saber que sí podía volver a enfermarse, ya que algunas personas se han reinfectado, por lo que es mejor estar protegidos. Profesora, yo recuerdo que el papá de Carlos también decía que las vacunas contra la COVID-19 son muy peligrosas. Aunque te aplican la vacuna, también colocan una tarjeta chiquita llamada microchip, que hace que controlen todo tu cuerpo. Era otra razón por la que no se quería vacunar. Sí, profesora. Lo que dice Yanira también me causó curiosidad. Yo estaba pensando si la vacuna será segura. Cuando la preparan, le colocan un microchip para controlarnos. Profesor, ¿podemos averiguar? Claro que sí, Óscar. ¿Y cómo crees que podríamos iniciar esa indagación? Niñas y niños que nos están escuchando, ¿qué creen que tendrían que hacer para iniciar la indagación? Tenemos que plantear una pregunta. Así es. Tienen que plantearse una pregunta. Sí, profesora. Tengo varias. ¿Cómo se lavara una vacuna? ¿Cuáles son sus características? ¿Son seguras? Yanira, yo también tengo varias preguntas. ¿Cómo sabemos que funciona una vacuna? ¿Realmente tendrán un microchip para controlar nuestro cuerpo? Es bueno hacer varias preguntas. Así tendremos claridad en lo que queremos indagar. Las niñas y los niños que nos escuchan también tendrán muchas preguntas. Recuerden que este tiempo ha sido de mucha incertidumbre y de información que a veces se ha difundido sin tener respaldo de investigaciones serias. Después de escuchar sus preguntas, las que vamos a elegir para indagar serán las siguientes. ¿Cuáles son las características de las vacunas? ¿Por qué las vacunas deben reunir estas características? Repito. ¿Cuáles son las características de las vacunas? ¿Por qué las vacunas deben reunir estas características? Yanira, Oscar, niñas y niños que nos escuchan. Ahora que ya tienen las preguntas anotadas, van a elaborar una respuesta para ellas. Empezaremos pensando en cuáles serían las respuestas. ¡Vamos, empiecen a pensar! ¿Terminaron? Niñas y niños, a partir de las ideas que han ido recordando, van a dialogar con su familiar sobre cuáles podrían ser las respuestas a las preguntas. Seguramente su familiar y ustedes tendrán mucho de qué hablar desde sus propias experiencias. ¡Vamos, empiecen a dialogar! ¿Cómo van? Les daré un tiempito más. Bien, ahora que ya dialogaron sobre cuáles son las características de las vacunas y por qué deben reunirlas, es momento de escribir su respuesta. ¡Empecemos a escribir! ¿Cómo van? Creo que necesitan más tiempo. ¡Continuemos! ¡Buen trabajo, niñas y niños! A partir de lo que han escrito, revisen y si tienen algo que añadir o cambiar, pueden hacerlo. Revisen aquello que han escrito como respuesta. Si tienen más ideas que añadir, háganlo. Creo que les daré un tiempito más. ¡Gracias! Ahora sí, continuemos. Profesor Ronnie, tengo dudas acerca de si mi respuesta está bien. ¿Cómo podría comprobarlo? ¿Qué me puede ayudar a hacerlo? ¿Cómo crees tú que puedas hacerlo, Oscar? ¿Qué piensan, niñas y niños? ¿Cómo creen que pueden comprobar su respuesta? Profesora, creo que tengo que buscar información y después podría elaborar un listado de ideas, ya que debo explicar cuáles son las características de las vacunas y por qué deben reunirlas. Profesora, también hay que decidir en dónde buscaremos esa información, si lo haremos en un libro, una revista, una enciclopedia o en internet, considerando qué es lo que tenemos o si podemos conseguirlo. Tienes razón, Oscar. Por eso, en este momento, les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas. Por eso, hemos preparado dos textos informativos. Yo leeré el primero. Características de las vacunas que nos protegen de las enfermedades Las investigaciones que realiza la comunidad científica por la necesidad de conservar la salud frente a las enfermedades ha dado como resultado la creación de las vacunas. Los investigadores y creadores de las vacunas trabajan con mucha exactitud y precisión, cumpliendo las normas con responsabilidad, para lo cual las vacunas deben cumplir las siguientes características. Ayudar a nuestro cuerpo a crear defensas para enfrentar a las enfermedades Deben ser seguras para las personas. Las vacunas pasan por un proceso de ensayo que tiene dos etapas. El preclínico, que se realiza en los laboratorios e incluye las investigaciones en mamíferos pequeños. De esta etapa se obtiene la vacuna candidata para los ensayos con seres humanos. El clínico, que corresponde a las investigaciones realizadas en seres humanos y consta de tres fases. En la fase 1 se coloca la vacuna a un pequeño número de voluntarios para saber si se logra el estado de resistencia frente a alguna enfermedad y determinar la dosis correcta. En la fase 2 se forman un grupo de cientos de voluntarios. Algunos reciben la vacuna y otros reciben un placebo. No contienen la vacuna. Lo que permite hacer comparaciones y obtener conclusiones sobre la acción de la vacuna. Se investiga si tiene efectos secundarios, como dolor de cabeza, malestar general u otros que se puedan presentar y su capacidad de generar defensas. En la fase 3 se aplica la vacuna a miles de voluntarios, algunos de los cuales reciben la vacuna experimental y otros no, al igual que en los ensayos de la fase 2. Los datos de ambos grupos se comparan cuidadosamente para determinar si la vacuna es segura y logra la protección contra la enfermedad. Después de estas fases se puede decir que la vacuna es eficaz. La eficacia es saber si la vacuna puede ayudar al cuerpo a crear sus defensas. Profesora, no ha sido fácil obtener una vacuna. Me ha sorprendido cuánto cuidado se debe tener y qué se realiza hasta después de haber aplicado la vacuna. A mí me parece necesario que se cumplan todos esos procesos para que las vacunas sean seguras y eficaces. Ahora se explican por qué las vacunas deben reunir estas características. Sí, profesora, para que las vacunas sean seguras y eficaces y se puedan conservar la salud de las personas. Así es, Yanira. Y también se puede aumentar la esperanza de vida de las personas, pues si estamos protegidos, viviremos más tiempo. Me he dado cuenta de que al describir el proceso del ensayo clínico y aplicación de la vacuna, nunca se mencionó el microchip. Así es, Yanira. Este rumor procede de una información que no se comprendió bien. Les comentaré. A inicios de este año se mencionó en una entrevista la posibilidad que en el futuro tendremos unos certificados digitales que se usarían para mostrar quién se recuperó, quién se hizo la prueba y finalmente quién recibió la vacuna contra la COVID-19. Nunca se mencionó los microchips. Sí, Ronnie. Fue Bill Gates, un empresario informático que financia diversas investigaciones, quien lo mencionó. Los rumores se dieron porque él financiaba un estudio sobre una tecnología que podría almacenar los registros de vacunas en una tinta especial. Profesora, creo que hay que ser responsables y consultar información confiable. Como usted siempre dice, usen fuentes confiables. Preguntar especialistas, investigadores o médicos. Así, podremos informarnos acerca de cómo se elabora la vacuna y por qué es segura y eficaz. Claro, Yanira, niñas y niños. Recuerden que todas las características que reúnen las vacunas permiten que los gobiernos y la comunidad científica los aprueben. Qué importante es informarse bien. Todos teníamos miedo. Creo que nunca habíamos estado tan asustados. Por eso hay que buscar información confiable. Así decidiremos mejor. Exacto, Oscar. Ustedes tienen mucha razón. La ciencia se basa en investigaciones y las personas deben ser responsables, pues de lo contrario las consecuencias pueden ser peligrosas. Las personas que no quieren vacunarse ponen en riesgo su vida y la de los demás. Qué interesante, profesores. Ahora ya tenemos algunas ideas para responder las preguntas. Muy bien, niñas y niños. Ahora que ya nos informamos, comparen las ideas que han anotado con las que tuvieron antes de informarse. Para esto es necesario que nos hagamos algunas preguntas. ¿Cuál es la importancia de seguir investigando después de aplicada la vacuna? Profesores, ¿podemos corregir nuestras respuestas? Claro, Oscar. Al igual que las niñas y niños que nos escuchan, pueden realizar algunos cambios, mejorar o agregar ideas. A comenzar. Bien, ahora que ya compararon las ideas, elaboren su listado final. A escribir. ¿Terminaron? Muy bien. Y Anira y Oscar, ¿podrían compartir alguna de sus ideas? Yo escribí algunas ideas. Para obtener las vacunas, hay que tener en cuenta características que debe cumplir. Uno, ayudar a nuestro cuerpo a crear defensas para enfrentar a las enfermedades. Dos, ser seguras para las personas, por lo que deben pasar por un proceso de ensayo que tiene dos etapas. La primera se realiza en los laboratorios, incluidas las investigaciones en mamíferos pequeños. De esta etapa se obtiene la vacuna candidata. En la segunda etapa interviene el ser humano y tiene tres fases, en las que se llevan a cabo los ensayos para saber si hay efectos secundarios y si generan las defensas en el cuerpo. Tres, realizar pruebas para determinar su eficacia. Cuatro, mantener sus propiedades para que puedan cumplir las normas y sea aprobada y comercializada. Cinco, continuar la investigación después de que es aplicada para saber si la vacuna ayudó a la disminución de la enfermedad. ¡Excelente! Ahora con estas ideas realizarán su actividad final, que es un texto y dibujos que permitan explicar por qué las vacunas deben reunir ciertas características para protegernos de las enfermedades y las compartirán con sus familiares. Muy bien, niñas y niños, ahora están listos para desarrollar la actividad. Bien, Vilma, es necesario que las niñas y niños tomen en cuenta su listado de ideas para elaborar un texto. ¡Comiencen a escribir su texto! Muy bien, niñas y niños, ¿cómo van? ¿Necesitan más tiempo? Les daremos un poco más. ¡Excelente! ¡Lo están haciendo muy bien! ¿Terminaron? ¡Muy bien! Yanira, ¿podrías compartir tu explicación? ¡Claro que sí! Desde que se iniciaron las vacunaciones en mi comunidad, he escuchado que las personas daban algunas razones para no vacunarse, pero hubo una que llamó mucho la atención, el que les colocara un microchip para controlar su cuerpo. Yo pensaba, ¿qué tomarán en cuenta los investigadores para hacer una vacuna? ¿Cuáles son las características de las vacunas? ¿Por qué deben reunir estas características? Yo creo que es un proceso muy difícil y se debe cumplir paso a paso, ya que las vacunas ayudan a conservar la salud y aumentar la esperanza de vida de las personas. Las vacunas deben ayudar a nuestro cuerpo a crear defensas para protegernos de las enfermedades. Para ser seguras, deben pasar por una serie de pruebas amplias y rigurosas que garanticen su seguridad antes de que se puedan aplicar a las poblaciones. Son efectivas. Pueden pasar por un proceso de ensayo que tiene dos etapas. La primera se realiza en los laboratorios, incluidas las investigaciones en mamíferos pequeños. De esta etapa se obtiene la vacuna candidata. De la segunda etapa interviene el ser humano y tiene tres fases, a la que se les hace como ensayos para saber si hay efectos secundarios y si generan las defensas en el cuerpo. Mantener sus propiedades para que puedan cumplir las normas y pueda aprobarse y comercializarse. Después de aplicarse la vacuna, se debe continuar con la investigación para saber si esta ayudó a la disminución de la enfermedad. Es importante saber que la base tecnológico y el aporte de la comunidad científica han permitido contar con una vacuna en menos tiempo del esperado, acelerando etapas sin dejar de ser rigurosos. Finalmente, las vacunas deben cumplir con el objetivo de ayudar a crear defensas a nuestro cuerpo. Deben ser seguras, efectivas, mantener sus propiedades y después de aplicarse, se debe seguir investigando para conocer sus resultados. Todo esto ayudará a conservar la salud y aumentar la esperanza debido a las personas. ¡Excelente, Yanira! Recuerden, niñas y niños, que elaborarán el texto al finalizar el programa y podrán acompañarlo con dibujos. Al terminar, lo compartirán con sus familiares. Profesora Vilma, al finalizar el programa, le contaré a mi familia lo que aprendí el día de hoy, lo que se me hizo difícil y cómo lo resolví. ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ahora poner en práctica lo aprendido! Madres, padres y demás familiares, es importante que apoyemos a nuestras niñas y niños en esta tarea de aprender. Por ello, será necesario que en familia dialoguen con ellas y ellos sobre la seguridad que brindan las vacunas para protegernos de las enfermedades. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, a fin de que se comuniquen con las familias y con sus estudiantes para orientarlos en la elaboración de un texto y dibujos que permitan explicar por qué las vacunas deben reunir estas características. Muchas gracias por seguir apoyando esta tarea. Recuerden, si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. Gracias niñas, niños y familias. Hasta pronto y cuídense. ¡Chao! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Si me quedo en casa. Gracias por ver el último Instituto de Educación Gracias por ver el último . Gracias.